No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez difícil es resistir, sin ti no quiero vivir por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad te necesito, porque te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes ya que te encontré no voy a amarte, siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes ya que te encontré no voy a amarte, siempre quiero amarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Carlos! ¡Gracias Carlos! Muchas gracias Muchas gracias Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad Si estás aquí cerca de mí, podemos imaginar que somos invencibles Ya nada nos puede cambiar, no hay un final de este cuento Nadie nos puede separar, por más que intenten todo Está en movimiento, hoy todo puede pasar Todo lo que te imaginas Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad Si estás aquí cerca de mí, podemos imaginar que somos invencibles Si nadie puede denunciar, el tiempo se hace mágico Solo me vuelvo a preguntar, quién sos, quién soy Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad Si estás aquí cerca de mí, podemos imaginar que somos invencibles Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad Si estás aquí cerca de mí, podemos imaginar que somos invencibles Hoy estamos, buscamos juntos, juntos amigos, a despertar Que la banda sigue tocando, las cuerdas, su historia van a contar Lo que fue, ya fue, sin mirar atrás, todo por venir Por llegar Si estás aquí cerca de mí, todo va a estar bien Ya no hay nada más Confiamos en nosotros, no importa nada más Vamos unidos siempre Somos amigos de verdad Vamos unidos siempre ¡Suscríbete al canal!